¿Cómo ganar dinero minando criptomonedas y sin pagar impuestos? ¿Alguna vez te has preguntado cómo ganar dinero minando criptomonedas de una manera profesional y sin enfrentarte a los desafíos de la legislación fiscal? Bueno, estás en el lugar correcto. España, con su complejo sistema fiscal, puede parecer un desafío para aquellos que buscan entrar en el mundo de las criptomonedas. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma sencilla de hacerlo? Oído al parche, porque puedes usar estrategias similares para multitud de situaciones. Vamos a explorar cómo puedes enfrentarte a los retos fiscales y, aún así, aprovechar las oportunidades que ofrecen las criptomonedas. Además, abordaremos el tema de cómo eludir los controles estrictos de los estados de manera legal y segura. Pero, por ahora, centrémonos en el mundo de las criptomonedas y cómo puedes minarlas en España de manera eficiente y legal. Y si te interesa este tipo de contenido y quieres aprender más sobre cómo eludir el férreo control de los estados, no olvides suscribirte a El Guerrero Negocios. ¡Vamos a por ello! ¿Sabías que el minado de criptomonedas es una actividad que ha ganado mucha popularidad en España? Pero, como en todo, hay formas correctas y formas arriesgadas de hacerlo, especialmente cuando se trata de la fiscalidad. Aunque no vamos a entrar en detalles sobre si minar criptomonedas es rentable o no, es esencial entender la fiscalidad detrás de esta actividad. Imagina que decides invertir en equipos para minar criptomonedas y estos equipos te generan 8.000 euros en criptomonedas al mes. Pero espera, no es todo beneficio limpio. Mantener esos equipos tiene un coste, que en este ejemplo es de 2.000 euros al mes. Ahora, aquí viene la parte interesante. Si gestionas correctamente tus ingresos y gastos, puedes lograr una tributación de cero. Sí, has oído bien. Para conseguirlo, tienes que usar un exchange corporativo y una wallet. Al enviar una parte de tus criptomonedas a un exchange corporativo y otra parte a una wallet que no te identifica fiscalmente, puedes equilibrar tus ingresos y gastos, resultando en una tributación nula. El exchange estará a nombre de tu empresa y al final deberá quedar con un balance a cero. Y el wallet, que no te identifica fiscalmente, servirá para alojar la parte correspondiente a los beneficios. Pero cuidado, es crucial que nunca declares que la actividad principal de tu empresa es el minado de criptomonedas. En su lugar, puedes optar por otras actividades relacionadas con equipos informáticos, hosting o similares. De esta manera, te proteges de posibles legislaciones agresivas que puedan surgir en el futuro. En el mundo de las criptomonedas, minar se ha convertido en una actividad lucrativa para muchos. Por supuesto, la opción más profesional es adquirir equipos dedicados al minado de criptomonedas, pero esta opción no está al alcance de todo el mundo. ¿Sabías que no necesitas invertir en costoso hardware específico para comenzar? Aquí es donde entra CryptoTab. Beneficios de minar criptomonedas y CryptoTab. 1. Accesibilidad para todos. Con CryptoTab, cualquier persona puede comenzar a minar Bitcoin desde sus propios equipos. Ya sea que tengas un potente ordenador de gaming o simplemente un portátil básico, CryptoTab te permite aprovechar su potencia para generar ingresos. 2. Ahorro significativo. Olvídate de gastar miles en equipos especializados. Con CryptoTab, tu inversión inicial es prácticamente nula y aún así puedes obtener beneficios. 3. Fiscalidad inteligente. Como hemos mencionado anteriormente, minar criptomonedas en España puede ser complicado desde el punto de vista fiscal, pero con herramientas como CryptoTab y una estrategia adecuada, puedes optimizar tus ingresos y reducir la carga tributaria. 4. Flexibilidad. 5. No estás atado a un contrato o a un equipo específico. Puedes minar cuando quieras y si decides dejarlo, simplemente cierra la aplicación. 5. Seguridad. CryptoTab es conocido por su enfoque en la seguridad. Tu actividad de minería está protegida y tus ganancias se almacenan de forma segura. 6. Comunidad creciente. Al unirte a CryptoTab, te conviertes en parte de una comunidad en crecimiento. Esto significa acceso a consejos, trucos y estrategias compartidas por otros mineros. 7. Contribución al mundo de las criptomonedas. Al minar, no solo estás generando ingresos para ti, sino que también estás contribuyendo a la seguridad y estabilidad de la red blockchain. En resumen, minar criptomonedas ya no es solo para expertos en tecnología o inversores con bolsillos profundos. Con herramientas como CryptoTab, la minería está al alcance de todos, permitiéndote aprovechar esta revolución financiera desde la comodidad de tu hogar. 7. ¿Cómo pagar cero impuestos por tus beneficios de minar criptomonedas? 8. Todo lo que rodea al mundo de los impuestos es complicado, porque está diseñado para ocultarte la verdad y enredarte en una maraña de la que es muy difícil escapar. 9. Un auténtico desafío. Afortunadamente, hay soluciones a los problemas más comunes que enfrentan los mineros y entusiastas de las criptomonedas en España. 1. Tributación y fiscalidad. Uno de los mayores desafíos es la fiscalidad. España, con su complejo sistema tributario, puede ser un obstáculo. Sin embargo, hay formas de minar criptomonedas de manera correcta y sin tributar. La clave está en crear una sociedad que invierta en equipos para minar, pero que no declare el minado como su actividad principal. De esta manera, se evita el foco de una legislación agresiva. 2. Elección de la actividad económica. No es recomendable poner que la actividad de tu empresa sea el minado de criptomonedas. En su lugar, se puede optar por actividades que requieran equipos informáticos, como hosting o renderizado 3D. Esto protege a la empresa de futuras legislaciones restrictivas. 3. Uso de un exchange corporativo. Para convertir una parte de las criptomonedas minadas a dinero fiat, es esencial crear un exchange corporativo a nombre de la sociedad. Este exchange permitirá convertir y enviar las criptomonedas necesarias para cubrir los gastos de la empresa, equilibrando así los ingresos y gastos y logrando una tributación de cero. 4. Diversificación de ingresos. No es aconsejable convertir todas las criptomonedas minadas a dinero fiat. Una parte puede ir al exchange corporativo para cubrir los gastos, mientras que el resto puede dirigirse a una wallet que no te identifica fiscalmente ni a ti ni a tu empresa. Esto ofrece flexibilidad y protección contra fluctuaciones del mercado. 5. Retiro de rendimientos. Una vez que las criptomonedas están en la wallet, existen múltiples métodos para retirar esos rendimientos y convertirlos al mundo fiat sin tener que tributar, manteniendo tus ganancias seguras y maximizadas. En conclusión, aunque el camino hacia la minería de criptomonedas en España puede estar lleno de obstáculos, con la estrategia y las herramientas adecuadas, es posible navegar este mundo con éxito y rentabilidad. En este emocionante viaje por el mundo de las criptomonedas, hemos desentrañado juntos los secretos para minar de manera efectiva y fiscalmente inteligente en España. La libertad financiera y eludir el control férreo de los estados es más que una meta, es un derecho que todos merecemos. Las criptomonedas representan una revolución, una oportunidad de oro para aquellos valientes que se atreven a desafiar el status quo. No permitas que los obstáculos te desanimen. Con la estrategia adecuada como la que hemos discutido, puedes maximizar tus ganancias y proteger tus activos. Recuerda, el futuro ha llegado y está en tus manos aprovecharlo al máximo. Juntos podemos construir un mañana más próspero y libre. ¡Adelante, guerrero de los negocios! La libertad financiera te espera. Si te ha parecido útil este contenido, déjanos un comentario abajo. Y si estás buscando asesoramiento profesional sobre criptomonedas y fiscalidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Dale a me gusta, suscríbete al Guerrero Negocios y únete a nuestra comunidad de guerreros financieros. 10. Disclaimer. La información proporcionada en este vídeo es puramente educativa y no debe considerarse como asesoramiento financiero o fiscal. Siempre es recomendable consultar con un profesional antes de tomar decisiones importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!